Este evento que se llevará a cabo el día 26 a las 7 de la tarde en el campo de fútbol tierra de la estación se realiza para las categorías Senior, Master 45, Aficionado Pro, Aficionado, Alevín 65 cm³ y Alevín 50 cm³ y contará con la participación y exhibición de José Gómez Coco, segundo clasificado en Prestigium de Barcelona. Las inscripciones se han de realizar a través de la web mcendurocrossanroque.es antes de la medianoche del 22 de julio y está limitada a 10 participantes por categoría. La organización cuenta también con los siguientes teléfonos 647-936-807 y 676-576-063. El precio es de 30 euros para socios del club con cuotas al día y de 40 euros para el resto de categorías. El aforo es limitado y los puntos de venta se encuentran en Estación de San Roque en Bar Al Andalus y en San Roque en Cafetería San Felipe. El precio del evento es de 6 euros anticipado y 8 en taquilla. Habrá sorteo de regalos y contará con Roberto Collado como speaker y 6.000 vatios de sonido en el campo de fútbol tierra el día del evento.